Hola mis amigos, ¿cómo están? Nosotros acá preparadísimos para empezar con esta media hora que esperamos que ustedes puedan disfrutar y capitalizar para su trabajo y su profesión y nosotros contar con un mercado reparador altamente capacitado que esté al tanto de las nuevas tecnologías y de los nuevos productos que ofrece el mercado de la postventa. Hoy Taller Actual comienza ya y comienza así. Amigos, en el programa de hoy tenemos muchas novedades e información técnica junto a YPF, Gates y FISPA. VIG te ayuda a convertir tu auto a full y junto a Liqui Moly te mostramos más novedades de sus productos y de la empresa. Taller Actual, el programa de la postventa que semana tras semana te capacita y acompaña en tu desarrollo profesional. Representantes del Departamento Técnico de Infinia, el combustible inteligente de YPF que hace que tu auto ande mejor, nos brindan en esta nota algunas de sus características. Mirá. Cuando desarrollamos Infinia, nos propusimos hacer la mejor nafta del mercado, formulada con exclusivos agentes multipropósitos, con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Realizamos numerosas pruebas tanto a nivel nacional como en laboratorios internacionales, hasta definir la formulación buscada. Un combustible que, además de limpiar, impide que el motor se vuelva a ensuciar a futuro, fundamentalmente en la zona de válvulas, inyectores y cámaras de combustión. Para demostrar la capacidad de limpieza de Infinia, desarrollamos una prueba con dos autos idénticos y los llevamos al Centro de Tecnología de Oreste Berta, en Córdoba. Lo primero que hicimos fue introducir una pequeña videocámara en el interior del motor de cada auto, a fin de determinar la ausencia de depósitos carbonosos. Y salimos a la ruta. Los dos autos fueron sometidos al mismo régimen de manejo y circulación. Ahora, lo que nos tocaba era verificar el estado de limpieza de los motores. Después de 10.000 kilómetros, primero verificamos el automóvil que no había utilizado Infinia. Pusimos la videocámara dentro del motor y lo que encontramos fueron los depósitos carbonosos típicos del uso de una nafta sin formulación de limpieza. Realizamos el mismo proceso con el automóvil que había utilizado Infinia y lo que encontramos fue un estado de limpieza idéntico al del auto como cuando era nuevo. Por lo tanto, con Infinia no parece que anda mejor. Anda mejor. Gates Argentina comenzó sus actividades en julio de 1994 y al día de hoy continúa un constante crecimiento. Gates sigue invirtiendo, especializándose y destacándose por estar trabajando por y para el cliente y de esta manera garantizar la seguridad y la tranquilidad de sus usuarios. Gates, acá, en Taller Actual y en exclusiva, para vos. Características constructivas de las correas sincrónicas. Debido a que su función es transmitir el movimiento del volante del cigüeñal al sistema de levas en forma sincronizada, es de vital importancia que la correa sea capaz de estabilizar el estiramiento y soportar al mismo tiempo las elevadas temperaturas que generan los motores modernos. Por eso, las correas sincrónicas deben cumplir con ciertas características constructivas con la utilización de materiales que permitan soportar estas exigencias, como ser fibra de nylon. Es la capa de contacto correa polea. Protege el compuesto de caucho de los dientes de la correa. Es fuerte y resistente a la abrasión, además de poseer un bajo coeficiente de fricción. Luego de un tiempo de uso, se ve lustrosa y comprimida, pero esta apariencia no significa que el material se haya dañado. Compuesto de caucho. Constituye el cuerpo del dentado y la estructura interna. Posee gran resistencia a las temperaturas. Alta capacidad de carga con máxima elasticidad que evita la deformación por compresión. El primer compuesto de caucho utilizado en las correas sincrónicas fue el neoprene. Con el paso del tiempo, materiales como HSN fueron reemplazando al neoprene en algunas aplicaciones. Por este motivo, hoy a la hora de su reemplazo, no sólo se deben respetar las dimensiones de una correa, sino también su compuesto de caucho. Cuerdas tensoras. Su material es fibra de vidrio. Son muy resistentes a la tracción. Las fibras se retuercen en forma helicoidal en sentido opuesto para cada cuerda contigua. Esto es lo que proporciona el equilibrio dinámico. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una mala correa pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y regueras automotrices. Nuevo Citroën C3 Arcross. Salí a la aventura. Citroën. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Con Infinia, tu auto no sólo parece que anda mejor, anda mejor. Que es el Cobalt. Bujías para motores diesel. Proveedor de las principales automotrices. www.queselcobalt.com Fastix Alta Temperatura. Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas. Para más información, ingrese en www.fastixaltatempo.com.ar BBK Design. Mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raybestos. Espónsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Sí, estás viendo el programa correcto. Si tu trabajo tiene que ver con la actividad de la postventa automotriz. Por eso te digo, quédate ahí porque enseguida volvemos. Sí, Laura, ya volvemos y tenemos consejos y recomendaciones junto a Vick y a LiquiMolly. Y tenemos mucho más del programa que te forma y te informa. Auspiciaron este bloque Fram Yarmetal Fábrica y distribución de línea completa de embragues Baterías Moura La iluminación de los vehículos es un componente de seguridad muy importante. En esta oportunidad, Vick nos muestra el paso a paso en la instalación de faros auxiliares que suman y aportan visibilidad a la hora de un manejo seguro. Vick, luces en movimiento. Vamos a mostrarles el proceso de instalación del kit de faros auxiliares aplicable para un Fiat 1 año 2010 en adelante. El proceso de instalación estará dividido en dos partes. Una parte mecánica y una parte eléctrica. Parte mecánica Comenzaremos retirando las tapas postizas de ambos lados del paragolpe. Luego montaremos y fijaremos los faros auxiliares, utilizando los soportes de sujeción y las arandelas y tuercas provistas en el kit. Así damos por concluida la parte mecánica. Luego continuaremos con la parte eléctrica. Previo a comenzar la instalación eléctrica, recomendamos retirar el fusible 15A del conjunto de cables provisto en el kit. Esto permitirá realizar una instalación más segura. Conectar el tramo de cable con el portafusible al borne positivo de la batería y el otro extremo conectarlo al terminal número 30 del relay. Conectar el conjunto de cables que llega a los faros al terminal número 87 del relay. Conectar un cable al terminal número 86 del relay y el otro extremo del mismo pasarlo al interior del vehículo. Este irá conectado a la tecla. Conectar un cable al terminal número 85 del relay y el otro extremo del mismo conectarlo a masa del vehículo junto con el terminal ojal de los cables que llegan de los faros. Desmontar la tapa del compartimiento de los fusibles y localizar el cable pasado desde el motor. Identificar por debajo del tablero un cable positivo que corte su energía al retirar la llave de ignición del vehículo. Conectar el tramo de cable con un solo terminal utilizando el conector a presión provisto. Tomar ambos extremos con terminales y conectarlos a la tecla de encendido. Así, damos por finalizada la instalación del kit de faros auxiliares BIC. Para más información pueden visitar el site www.convertiloafull.com ¿A qué no sabés lo que te ofrecemos en la siguiente nota? Información que suma a tu trabajo diario, a tu profesión y a tu capacitación. ¿Tenés ganas de ver de qué se trata? Mira. Hola, mi nombre es Luis Hernández. Yo soy el jefe de soporta-venta y asistencia técnica del Iquimoli para el Cono Sur. En esta oportunidad vamos a poder conversar específicamente sobre la línea de lubricantes para motores Top Tech. Esta línea es una de las más nuevas y principales del Iquimoli, la cual tiene como novedad para lo que es Argentina y el Cono Sur la tecnología bajo la cual está desarrollado el aceite base, lo que llamamos tecnología sintética, la cual nos permite obtener una molécula modificada para el lubricante bajo el cual podemos tener mayor rendimiento, mayor protección y características similares e incluso superiores a lo que puede ser un aceite base sintético. Específicamente para la Argentina, de lo que es la línea Top Tech, tenemos dos lubricantes. Top Tech 4100 en viscosidad 5W40 y también Top Tech 4200 en viscosidad 5W30. Ambos están validados y homologados por las principales normas, tanto europeas como americanas, lo que es la norma API, la norma ASEA, pero también tiene la certificación de las principales productoras ensambladoras de vehículos. Este producto tiene características, específicamente lo que es el índice de viscosidad, que le permite soportar la temperatura en el motor de la mejor manera, manteniendo sus propiedades, protegiendo el motor, garantizando el performance del auto y asegurando de esta forma no tener el consumo y con ello poder tener en todo momento el volumen adecuado del aceite en el cárter. Cuando hablamos de lubricantes, en la actualidad, es importante mencionar que la tendencia para este tipo de productos son los aceites base de tecnología sintética, los cuales lo obtenemos a partir de la modificación de la molécula del hidrocarburo, que en este caso es la nafta, logrando un producto con muy buenas propiedades, pero en los últimos años se han logrado desarrollar otros sistemas de producción utilizando otras materias primas que a un costo menor nos permite tener un producto con calidades y beneficios similares, incluso superiores al aceite sintético. En este caso, cuando hablamos de los aceites base de tecnología sintética, específicamente la diferencia es que la materia prima utilizada es el querosén o parafina, el cual también es un hidrocarburo, pero que igualmente sometemos a un proceso de modificación de su molécula, logrando al final otra molécula también con características similares a lo que sería un aceite base sintético, donde podemos someterlo a un trabajo mayor, más intenso, durante muchos más kilómetros y también pudiendo obtener la protección adecuada en nuestro motor. La mayoría de los principales fabricantes lubricantes están desarrollando y fortaleciendo sus procesos de producción y de investigación apuntando hacia esta tecnología, la cual es la que va a marcar la pauta durante los próximos años en la industria automotriz. LNG Olivieri inauguró el primer centro de distribución mayorista de repuestos originales Volkswagen de Argentina. Ahora la batería premium se llama Guayotec. Guayotec.com.ar Molicote AF, protección antifricción para motores, diésel y nafta. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Convertí tu auto a full. VIC, luces en movimiento. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices. Lockmar, componentes de suspensión y dirección. www.lockmasuspension.com.ar Filtros Vega La gama más completa de filtros y la mejor calidad más de 40 años de trayectoria. Ingresá a www.vega.com.ar www.vega.com.ar Siguen ahí, ¿no? Porque nosotros vamos a estar acá, esperándolos, con muchas ganas y energía para seguir formándolos e informándolos. Enseguida volvemos. En nuestro site y todos nuestros programas los pueden ver en detalle cuando sea y donde sea. Pero ya volvemos con FISPA y con más Taller Actual. Auspiciaron este bloque Power Engine, partes de motor Turbodina, desde 1968 cuidando su motor con productos genuinos Wobron FISPA cuenta con un importante servicio de posbel con un gran banco de prueba que aceita los procesos de garantía y de asistencia técnica de todas sus líneas de producto. Esto implica un gran compromiso con el cliente y además, en esta nota nos cuentan más acerca de sus acciones comerciales. FISPA. ¿Lo vemos? Mi nombre es Néstor Linares soy el gerente comercial de FISPA Argentina integrante del grupo SIDAT con base en Torino, Italia y con presencia en 43 países en el mundo. En Argentina, nuestra estructura de distribución está conformada por dos sistemas uno directo en el área metropolitana sería un sistema capilar con llegada alrededor de 300 casas de repuestos y también algunos distribuidores que hacen una cobertura del resto de las zonas con llegada hasta La Plata, Campana, Zárate y el área de Luján. Mi interior del país con una cobertura a nivel nacional en todas las provincias con distribuidores ubicados en forma estratégica cubriendo el noroeste, el noreste, el centro, Cuyo, Patagonia o sea, una cobertura total universo, total país. La presencia nuestra a nivel nacional es sumamente importante y nos ha hecho una de las marcas preferidas del aftermarket. Tenemos una distribución que llega prácticamente a todos los negocios que tienen una venta de nuestra principal línea que sería la sensorística y la totalidad de las líneas de inyección. Con la incorporación de alrededor de 600 productos nuevos en nuestro catálogo 2016 y nuevas líneas como las válvulas EGR, BR y Cuerpos Mariposas Originales nos hace llegar al punto de ventas con un catálogo de productos amplio en el área de inyección y que nos está dando un crecimiento continuo año tras año en la línea de inyección a nivel nacional en nuestro mercado de reposición. Hoy los productos de inyección son más tecnológicos eso nos obliga a una capacitación más intensa a nuestra estructura de ventas que en definitiva son los equipos de venta de nuestros distribuidores. De esa manera el hombre de ventas más profesionalizado al llegar a un mostrador puede comunicar mejor los productos que está vendiendo. Se pueden comunicar con nuestra empresa a un mail de contacto fispa.argentina.com.ar Querer. Poder. Hacer. Nuevo hábito. A la medida de tu trabajo. Luxcar. Un concesionario de excelencia para la marca de excelencia. LAM te trae la más alta calidad en ópticas y faros auxiliares para el automotor. Ópticas deportivas adaptables con aro negro y fondo cromado para Gol 3 y Saveiro. Más información en www.opticaslam.com o en nuestras redes sociales. Walter. Todo para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. Ventas por mayor y menor. Bujía Hescher para motores diésel. Fabricadas integralmente con los más altos estándares internacionales para brindarle a su diésel un producto de máxima calidad. Hescher. Una marca para confiar. Accesorios argentinos. Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar Amigos, llegamos al final de esta media hora, pero si necesitan ver el detalle de alguna nota de este programa o de los anteriores pueden hacerlo ingresando a nuestro site talleractual.com Si no la visitan, tienen que hacerlo. Y por mi parte, dentro de una semana como siempre, voy a estar acá esperando para decirles bienvenidos a nuestro programa Bienvenidos a Taller Actual. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo. Bienvenidos a Taller Actual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.